espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a enseñar a cómo crear una cuenta de tinder con go con nuestra cuenta de facebook bueno primero que nada lo que hay que hacer es que vamos a estar en tinder nosotros ahora mismo vamos a descargar la aplicación de tinder en la en la play store después de eso lo siguiente que hay que hacer es de que vamos a abrir la aplicación y nos va a andar ahora mismo nos vamos a dar nos vamos a ir a la opción que dice iniciar sesión con facebook que se esté aquí cuando tú le das a iniciar sesión con facebook gente o estimados amigos lo siguiente que hay que hacer es de que nos va a aparecer este recuadro nos va a aparecer este recuadro solicitando tinder el acceso a nuestro facebook y a todos nuestros un dirección de correo electrónico y a todo entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle que la opción de continuar y te va a aparecer tu nombre sale tú le vas a dar a continuar como y el nombre que te aparezca a ti y así de fácil así de rápido y así de sencillo es como vamos a crear una cuenta en tinder con google sale lo siguiente gente que hay que hacer es de que aquí vas a poner tu tu número telefónico yo en mi caso pues vamos a poner nuestro número telefónico y lo vamos a dar continuar sale ahí le ponemos nuestro número teléfono ese mensaje va a mandarte un código en el cual el código nosotros vamos a poner aquí son de seis dígitos y después de eso le vamos a dar guardar sale le damos ahí la opción de guardar y lo siguiente que hay que hacer es de que ya tenemos nuestra cuenta tinder activada y está se va a activar y se te damos la venida en tinder aceptamos que somos hombre o mujer aquí le ponemos nosotros que somos hombres y lo vamos a dar a continuar si eres tu mujer de las mujeres y eres hombre hombre aquí lo siguiente que te pone pues este mi orientación sexual es y vamos a ponerle aquí por ejemplo y lo vamos a poner ustedes le ponen cualquier tipo de orientación que ustedes sean aquí le dan continuar aquí si tú eres mujer tú le vas a poner muéstrame hombre si tú eres hombre tú le vas a poner muéstrame mujeres y en caso de que le quieras poner todos pues yo le pongo todos a la opción de todos salen y si mi escuela es nombre de la escuela aquí tú vas a agregar tu nombre de la escuela por ejemplo no sé yo agrego esta por ejemplo dice intereses pues me interesa deporte leer no habrán entretenimiento no ver como videojuegos o algo así bueno por aquí está pero para no ser más largo el tutorial y le damos continuar abajo y listo y listo ya hemos creado nuestra bueno aquí si ustedes si ustedes en habilitar la ubicación cada quien yo lo voy a dar en la opción de permitir ubicación salen lo vamos a dar permitir ubicación y lo vamos a dar a permitir y después de eso y que son muchas cosas sobre tinder aguas en que son muchas cositas sobre el kinderman entonces ya estamos aquí en lo siguiente que ya estamos aquí entender y lo que es la aplicación bueno aquí lo vamos a dar a continuar y listo y ya tenemos nuestra cuenta conecta de tener que no mandamos todas las personas que simple y sencillamente si le damos acá pues este es tu nombre sale ya sabes te gustó el vídeo dale con de corte suscríbete y si te suscribes activa la campanita notificaciones así pero cuando hizo un vídeo las notifiquen hasta el próximo vídeo o